Durante la presentación del Consejo Ejecutivo de Audi México, el presidente de la marca, Matías Müller, y el vicepresidente de Recursos Humanos, Matías Ross, coincidieron que se han presentado las mejores condiciones para arrancar el proyecto que incluirá en materia de contratación de personal uno de los contratos colectivos más modernos del país. Nuestros empleados tendrán contratos ilimitados con nosotros. Tenemos uno de los mejores contratos en todo el país. Un componente muy importante en este es precisamente la definición de una cuenta de tiempo individual que nos pueda ofrecer la flexibilidad que requerimos para la producción. Además de esto, nosotros ofrecemos un paquete de prestaciones sociales muy importante, una alimentación excelente, cuidados médicos de primer nivel y posibilidades de transporte hasta nuestra fábrica de San José Chiapa. Al reconocer que México los ha recibido con los brazos abiertos, Matías Müller advirtió que esta planta y el mercado norteamericano se consolidarán como el tercer pilar para las ventas del grupo. Lo especial es que ya estamos nosotros en esta escuela enseñando el nuevo estándar y ese estándar va a ser implementado en todas las plantas del consorcio. Respecto a la instalación de proveedores, el vicepresidente de producción, Klaus Peter Corner, confirmó que el proyecto del área de proveedores avanza de tal manera que en los próximos días se entregará el terreno para comenzar a trabajar en él. Destacó que son 170 firmas las que proveerán a Audi y entre 15 y 20 deberán instalarse en las inmediaciones de la planta para cumplir con las entregas de materiales. A la fecha se han recibido más de 300 mil solicitudes para iniciar el proceso de capacitación y al concluir el 2014 serán al menos mil puestos los que se hayan ocupado de los 3 mil 800 previstos para el arranque de producción en el 2016. La política de contratación beneficiará a los poblanos ya que hasta el momento el 70% de dichas contrataciones son locales. La planta será un detonante de la economía local ya que por cada empleo directo se generarán otros cinco indirectos. En al menos 10 años, San José Chiapa cambiará de aspecto ya que llegarán inversiones adicionales para asentar infraestructura en vivienda, hospedaje, alimentación y transporte. Informó Verónica Burto.